Sé que tienes un video que desmonta, una vez más, otra mentira del régimen cubano. Así es, cuando se iniciaron las manifestaciones en San Antonio de los Baños, la prensa cubana dijo que Díaz-Canel inmediatamente había llegado a San Antonio de los Baños. Muchos pensaron que había llegado a enfrentar las manifestaciones, pero fue todo lo contrario. Un video que ha salido hoy en las redes sociales desmonta esta mentira de la dirección cubana y vamos a verlo ahora. La bola de chivatones que hay aquí, revolucionada chivatones. Al momento se unieron todos, trajeron 20 y pico guaguas a la bala de la gente para que se unieran con el descarado. Todo eso es mentira, todo, mena. Esto es mentira, todo. Trajeron 20 y pico guaguas a eso, mira toda la pila de carros de él, mena. Ahí no hay nadie del pueblo, mena. Cinco gente, cinco gatos, lo que pasaron por ahí y por ahí ahora, mena. Y mira los carros de él, mena. BMJV, nuevo paquete, mena. Tú no eres descarado, mena. ¿Dónde estás? Mira, BMJV, nuevo paquete, mena. Erika, si las cosas para eso sí hay combustible en Cuba.